No es un trabajador muy barato, simplemente le doy comida y él se ocupa de las ovejas, ¿por qué te lo tengo que dar? Y la madre dijo, es mi única esperanza para mi futuro, ¿cómo puedo vivir si este niño, el único hijo que yo tengo, te lo doy? Y entonces el iniciado dijo, Chanakya, dijo, cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa que pidáis, yo os la daré, incluso aunque sea una gran fortuna o algo que sea muy grande, pero yo os lo daré para que podáis estar por encima de todo el tiempo. Pero dame este niño. Después de tres o cuatro rondas de encuentros, ellos aceptaron por dinero y le entregaron el niño. Y él entrenó a ese niño para poder establecerlo en la era de Cali, muy pronto en la era de Cali, en un reino que nosotros conocemos como la dinastía Moria. Él se llama Chandragupta Moria. El maestro Chanakya es un avanzado discípulo del maestro Moria. Y él causó una gran reformación en India, que fue válida durante por lo menos mil años. Reinstauró la gloria pasada de la nación con la ayuda de un niño, a quien él nombró, le dio el nombre como Chandragupta Moria. Y era una dinastía Moria. Y él trajo una gran reformación del país, que es vista como la máxima elevación de una nación. Entrenar a cien es una cosa, pero elevar a cien es una cosa, pero elevar a toda una nación con la ayuda de un niño es otra cosa. Y esto fue demostrado por Chanakya. Esto se considera que fue una gran relación, una gran relación maestro-discípulo. Y él siempre fue libre. Cuando Chandragupta Moria se convirtió en un gran emperador y cuando él intentaba tomar decisiones por sí mismo, el iniciado Chanakya nunca se metió por en medio. Le dijo, tú puedes tomar decisiones, pero ser responsable de las consecuencias de ello. Porque a no ser que tu sabiduría es completa, es beneficiosa para ti que te relaciones conmigo para tener decisiones. Pero si tú quieres tomar decisiones, tú eres mi amado niño. Te voy a dejar hacerlo, pero las consecuencias serán tuyas. Así que siempre se quedó fuera de tener que ver nada con el reino. Siempre lejos del rey. Habiendo instalado un gran imperio, el maestro se mantuvo lejos del estudiante. No hay ilusión sobre el reino, no hay ilusión sobre el nombre y la fama, no hay ilusión sobre la fortuna, no hay ilusión sobre la fortuna, no hay ilusión sobre la fortuna, no hay ilusión sobre el discípulo. Eso es. En los tiempos recientes existe un gran sabio... Ah, no. Hay una serie de televisión muy grande que hace unos pocos años muy detalladamente presentó el trabajo de este gran maestro para mostrar cuánto un maestro puede hacer por una nación. Estoy dando ejemplos para mostraros diferentes dimensiones de las enseñanzas. Un estudiante fue suficiente para reformar un subcontinente. Esa es otra dimensión. Y como eso, la relación maestro-estudiante tiene que ser vista que en este estudiante el maestro vive, tanto como el estudiante esté abierto, tanto como el estudiante está abierto, tanto el maestro vive en él y le enseña. Porque la enseñanza es desde dentro, no tanto desde fuera. En los avanzados estados de discipulado, el maestro enseña al estudiante desde dentro. Y el maestro también conecta al discípulo con la conciencia maestra en el estudiante. Y a partir de ahí, el estudiante puede conectar con la conciencia maestra en él y moverse más allá de manera que no sea un dependiente eterno del maestro. El verdadero trabajo del maestro es mostrar el camino al maestro en cada ser, permitiéndole volverse adentro y dándole las necesarias técnicas, guía al discípulo para que pueda llegar a las cámaras internas. Y tanto como pase capaz de su propio ser, él contactará al maestro dentro de él, que existe como la luz de la columna cerebroespinal. Y frecuente interactúa con la más profunda base de su ser, le podrá permitir realizar grandes miradas de sabiduría. Por eso el maestro siempre se permanece lejos del estudiante. Cuando el estudiante está avanzado, no se mueve con él. No se mantiene disponible todo el tiempo para ese estudiante por la simple razón de que quiere que el estudiante crezca desarrollando la necesaria relación con el maestro en él. Y si hay una facilidad fuera, el estudiante nunca mirará adentro. Así que habiéndole dado la técnica de poderse relacionar con el maestro dentro de sí mismo, el maestro que enseña esta técnica se va quedando distante de ese estudiante por el beneficio de ese estudiante. Porque no hace vampirismo. No hace vampirismo. Ningún verdadero maestro hace vampirismo. Y él respeta a su estudiante y respeta el libre albedrío del estudiante. Simplemente hace que el estudiante sea tanto como él mismo para permitirle relacionarse con el maestro dentro de sí mismo. Eso es lo que exactamente el maestro Sivivi dijo cuando dijo aquel que se relacione conmigo yo me aseguraré de que sea tanto como yo soy. Por eso no hay contemplación sobre la forma del maestro. Y no hay recitación de su nombre todo el tiempo. Simplemente dice relaciónate conmigo una vez. Vete para adentro y yo te ayudaré para que puedas encontrar al maestro en ti. Relaciónate con el maestro dentro de ti mismo y así tú podrás actuar por ti mismo. No tendrás que depender eternamente de mí. Y por lo tanto es para el estudiante que permanezca agradecido a tal maestro. Porque es el hombre que le enseñó el camino para la verdad que existe en él. Ese es el verdadero funcionamiento de todo verdadero maestro. Nunca desarrolla dependencia de los estudiantes. Él se asegura de que tenga independencia el estudiante tan pronto como sea posible. Tanto como el estudiante aprenda tanto es permitido como funcionar independientemente relacionándose con el maestro dentro de él. Y una vez el estudiante es capaz de relacionarse con el maestro dentro de él él recibe los mensajes desde dentro del maestro de él. Él recibe los maestros de qué tiene que hacer cómo tiene que hacerlo dónde tiene que ir qué tiene que hacer. Así es como así es como es guiado desde dentro. Y después se convertirá en tanto como el maestro que también está guiado por dentro desde dentro. Porque el maestro externo es una facilidad hasta que el maestro interno sea encontrado. Es por eso que la relación es una relación triangular inicialmente. inicialmente el estudiante se relaciona con el maestro fuera que le facilitará relacionarse con el maestro dentro. Así que el estudiante el maestro fuera y el maestro dentro. Ese es el triángulo. Y poco a poco tanto como el maestro desde dentro. cuando el estudiante gana proximidad con el maestro de dentro el maestro de fuera va poco a poco se va difuminando de su vida. Se va difuminando de su vida con un propósito divino porque a él le gustaría que su estudiante pueda finalmente convertirse en un maestro y pueda guiar a otros y pueda funcionar bajo la directriz y la guía del maestro del universo que existe en cada uno de nosotros como un maestro personal. Es por eso que es lo que Madame Blavatsky refiere como el dios personal. Todo discípulo avanzado tiene un dios personal en él. Lo que significa el dios del universo existe en él también como en una interacción personal y gana más y más intimidad con el maestro de dentro entonces el maestro de dentro es también el maestro que está afuera todo alrededor no tiene nombre no tiene forma en sánscrito lo llamamos Ishvara lo que significa el maestro en inglés. Es por eso que así que la atadura la conexión es así como la conexión entre el maestro y el discípulo es creada pero es para el estudiante que siempre permanezca agradecido al maestro que permitió a ese estudiante realizar el maestro dentro de él. es por eso que un verdadero así es como un verdadero maestro funciona siempre y no hace vampirismo que los maestros ignorantes hacen que todo tiene que estar bajo su el estudiante tiene que estar bajo su pulgar y todo tiene que estar bajo su pulgar que el estudiante tenga que estar bajo su pulgar es visto como un asunto vampírico un verdadero maestro nunca nunca permitirá aunque el estudiante se someta al maestro él nunca nunca lo mantendrá bajo su pulgar se asegura de que él se convierta como un niño que el padre le ayuda a caminar al principio cuando camina ahora tenéis tantos niños pequeños aquí le dais el meñique como apoyo para que el niño camine ¿cuánto tiempo? cuando empiece a caminar paso a paso ya no tendrás que darle el meñique él ya irá por sí mismo él puede que se caiga pero seguramente al final caminará esa es la aproximación del maestro al estudiante no es una atadura eterna pero siempre está disponible para el estudiante siempre que lo llame siempre que lo llame el maestro se dirige al maestro y cuando el estudiante que se dirige al maestro el maestro siempre está disponible pero pero al estudiante se le dice que se le descorazona de que llame continuamente al maestro porque el maestro tiene tantos deberes en diferentes mundos que también está atendiendo así que el estudiante tiene que liberar al maestro del mismo para que el maestro pueda hacer su trabajo estas son las cosas que son demostradas en la tradición de maestro estudiante nunca 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 hizo esto este poder sobre él si él quería relacionarse se relacionaba si no quería relacionarse no tenía la necesidad el maestro permitía es mucho mejor para el maestro si el estudiante no quiere relacionarse es mucho mejor para el maestro porque porque él el maestro no vive en la personalidad no piensa ah Josep no se relaciona conmigo o Ana no me habla o Sabine no viene la gente la gente la gente escribe escribe tantos mails tantos mails y de repente la frecuencia de los mails se reduce por esto el maestro el maestro se siente orgulloso de eso él no siente oh han parado de mandar mandarme mails ella ha parado de relacionarse conmigo no es así es precisamente porque hay una comprensión mayor es debido a una comprensión inferior que hay una ansiedad por poseer el maestro poseer a los estudiantes y aún y debido a ese a ese entendimiento tan inferior los estudiantes siguen siendo dependientes cuánto tiempo vas a ser dependiente porque si eres una persona dependiente eres una persona discapacitada y si tú caminas y creces en la sabiduría aprendes a caminar por ti mismo así que cuando el estudiante es avanzado el maestro dice suele decir tú puedes tú puedes relacionarte conmigo cada cuarto de año una vez cada cada cuarto de año y así por eso estas congregaciones en equinocios solsticios han sucedido cada 90 días hay una preparación no es así 90 días de preparación y dos días de iniciación es así es así la meditación así que una vez cada cuarto cada cuarto de año esa es la belleza de la relación maestro estudiante voy a narrar otra otra historia porque las historias explican muy bien las las dimensiones de la relación maestro estudiante una historia y que ha venido de los tiempos recientes y que y que y que viene de los tiempos pasados cuando viene a mí sabéis el gran sabio Ramakrishna Paramahamsa es completamente es completo en cada dimensión de la sabiduría sea yoga sea tantra sea mantra sea devoción sea ritual todo todo los siete las siete dimensiones los siete rayos de dimensión son completos y él vivía una vida una vida de incógnito de muy de incógnito de manera muy incognoscible nunca dejó que la gente alrededor de él supieran lo que él era lo que es contrario con el con los maestros actuales que les gustaría mostrarse mucho más de lo que son y lo que son es muy poco la gente tiene mucha ansiedad para convertirse en visibles en la sociedad con muy con la poquita sabiduría que llevan estos son los que se llaman niños sí niños que juegan con la poca sabiduría que tienen y se muestran como si supieran todo pero al contrario a ellos Ramakrishna Paramahamsa él vivía en tal de tal manera que duramente duramente era posible para cada uno darse cuenta y saber que él era un hombre de completo conocimiento esa es la belleza no es un trabajo pequeño estar lleno de sabiduría y ocultarlo al público yo escondo la luz es el eslogan del principio que rige India según el maestro Yuval Kules él es el gran ejemplo esto es un gran ejemplo él más o menos parecía un loco pero era un hombre que tenía gran conocimiento de Brahmán de Parabrahman de Dios Absoluto al que llamamos Brahmanyani él encontró a Ramakrishna y pensó que podía enseñarle Brahmanyani para la historia la voy a cortar aquel que vino a enseñar Brahmanyana se realizó en 40 días que Ramakrishna Paramahamsa era mucho más que un Brahmanyani era más Brahmanyani que él para un Brahmanyani todo es Brahmán todo es Brahmán y él siguió enseñando los Brahmas Sutras los aforismos relacionados con Brahmán así que Ramakrishna escuchaba como una persona inocente porque para él todo porque él lo vivía para él era real pero él nunca dijo yo lo sé esa es la belleza así que siguió enseñando y enseñando y Ramakrishna se regocijaba regocijaba con la ignorancia del maestro que estaba intentando enseñarle a alguien que era mucho más que era realmente su maestro así que dijo esto es Brahmán esto es Brahmán todo es Brahmán y un día cuando estaban entrando en el río para bañarse dieron dos pasos dieron siete pasos digamos que se tienen que dar siete pasos para llegar al río así que el Brahmán y el maestro Brahmán patinó y se rompió su cadera y empezó haciendo mucho ruido estos estos pasos están llenos de fango la gente no es cuidadosa no los limpian la gente la gente es muy negligente son irresponsables bla 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 y tenía la cadera rota y Ramakrishna lo miraba y entonces el Brahmányani miró a Ramakrishna y dijo ¿por qué me miras así? mira cómo estoy con tanto dolor y Ramakrishna entonces le dijo el dolor es Brahmán el dolor cuando todo es Brahmán el dolor también es Brahmán la cadera es Brahmán la cadera rota es Brahmán los pasos con fango también es Brahmán ¿dónde está el problema? si todo es Brahmán y era así de verdad con Ramakrishna para Mahamsa para él agua muy sucia y las puras aguas del Ganges eran lo mismo él lo demostró él podía tomar agua agua de la alcantarilla y beberla para mostrar que eso también era Brahmán que no era agua impura no hay igual no hay igual a él en los tiempos en los tiempos actuales nadie lo ha igualado y para él era un diálogo diario diálogo con lo divino así que en otro momento otro gran devoto a quien el señor Rama regularmente se relacionaba porque hay un método de veneración en sexto rayo donde si tú pones un ídolo de la divinidad y te relacionas con él regularmente con completa devoción poco a poco ese ídolo empezará a hablarte ese ídolo empezará a hablarte y podrás tener mucho diálogo con él y te informa de tantas cosas hay tantos episodios sobre los devotos donde podían oír cara a cara desde su deidad que era lo que tenían que hacer así que un devoto encontró a Ramakrishna que encontró que Ramakrishna era un gran estudiante para aprender devoción y este devoto su nombre es Ramlala o algo así él tenía la deidad de Rama con él con el que él regularmente se relacionaba y le hablaba dado su avanzado estado de devoción que había desarrollado y él quería enseñar esta técnica a Ramakrishna Paramahamsa Ramakrishna Paramahamsa le dijo ok, de acuerdo enséñame pero él él ya se relacionaba con la madre y él regularmente tenía diálogos con la madre porque la madre es la consciencia universal y todas las deidades no son más que una manifestación de esa consciencia lo que llamamos Gayatri o la luz del universo se relacionaba con él regularmente y tenía muy buena relación con él y él es el hombre que desarrolló una forma con esa clase de habilidad de relacionarse que quería enseñar a Ramakrishna cada día después de venerar la imagen de Rama cada mañana él veneraba se relacionaba con la imagen de Rama y cada medio día se relacionaba con Rama y entre medio le ofrecía comida a Rama estos son propósitos es una aproximación devocional así que cuando este devoto quería relacionarse con Rama la imagen de Rama no estaba ahí para él fue eso una gran ansiedad que la imagen con la que él se relacionaba no se veía así que un día estaba en gran ansiedad y fue a Ramakrishna para Mahamsa y le dijo mi Dios no aparece cada día no lo veo donde él debería estar no está yo tengo una imagen del ídolo si tú las instalas siempre permanece ahí no no es así pero ese pero ese ídolo no estaba ahí ya muchas veces no estaba así que él fue a Ramakrishna y le dijo mi Rama no está pareciéndose a mí y estaba llorando entonces Ramakrishna Paramahamsa le dijo a este devoto Rama está conmigo mira está aquí lo ves quiere hablar conmigo dice que tú eres muy aburrido y siempre le dices las mismas cosas cada vez por eso viene a mí porque porque tenemos diferentes diálogos de diferentes dimensiones cada día así que regularmente está conmigo no contigo algo está algo no es correcto contigo y deberías aprenderlo y entonces él comprendió que Ramakrishna Paramahamsa era mucho más devoto que él y también vino una señora que era una maestra de tantra también quería enseñar tantra a Ramakrishna ese es el ser del que nosotros cantionaremos mañana por un tiempo lo que quiero decir es que un completo conocedor es uno es aquel que nunca recuerda que él conoce que él sabe un completo conocedor y ese es el único que se le llama Paramahamsa quiere decir que está fuera de fuera del Sahasara ni siquiera está en el cuerpo para nada es muy difícil traerlo al cuerpo y que pueda hablar ese es Paramahamsa así que él no tenía ningún tipo de identidad personal él estaba perdido en la identidad universal y tenías que traerlo abajo para poderte relacionar con él y él nunca 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 dijo yo le he dado una idea de que él ni dio una idea de que él era un conocedor imaginaos tal maestro existiendo en la última parte del siglo XIX y en India ese es el maestro era una inspiración porque cada uno demostraba una diferente dimensión continuaremos mañana por eso os dije ayer que este es el más querido querido tema que realmente puedo informar de tantos maestros de tantas dimensiones y su preparación de los estudiantes porque todo es muy informal nada es estructurado porque la enseñanza estructural es como una escuela la enseñanza es fuera de la clase no en la clase informal transformación con informal las transformaciones suceden de una manera que el estudiante tampoco sabe que el maestro está impregnándolo a él a través de la conversación no es una actividad obvia es siempre una actividad sutil hoy suficiente por esta tarde continuaremos mañana namaskaram a la vez a la vez a la vez a la vez